¡Ey! ¿Qué pasa, YouTube? Crecer es parte del ciclo de la vida. Sin embargo, hay quienes con el paso de los años nos hacen llevar tremendas sorpresas. Luego de haberlas visto como las figuras más tiernas y adorables de la pantalla chica, estas bellas actrices de telenovelas se han convertido en todas unas mujeres, que a juzgar por las apariencias, bien podrían cambiar su profesión a hermosas modelos de pasarela o lencería. Estas son las 10 actrices de telenovelas infantiles que crecieron para convertirse en las mujeres más bellas. 10. Belinda Con apenas 25 años de edad, esta guapa actriz y cantante, quien durante su infancia protagonizó las telenovelas infantiles más exitosas, tales como Amigos por Siempre, Cámplices al Rescate y Aventuras en el Tiempo. Actualmente, y luego de sormeterse a unas cuantas cirugías, Belinda se ha enfocado en su carrera musical, siendo considerada como una de las cantantes más famosas y bellas a nivel internacional. 9. Dana Paola Hermosa y dulce como solo ella podría. La tierna Dana Paola, quien conquistó al mundo con su inigualable sonrisa, actualmente se encuentra enfocada en su carrera musical y luce como toda una mujer, dejando atrás la inocencia de aquella pequeña que diera vida a personajes como María Belén y Amy, la niña de la mochila azul. ¿La recuerdas? 8. Alison Loss Lanzada al estrellato luego de su destacada participación en el programa infantil Código Fama, la protagonista de edición S.O.S. y El Diablo con los Guapos durante su etapa de adolescente. Alison Loss decidió dejar el mundo del espectáculo para formar su propia familia y aunque actualmente ya tiene una hija, sigue luciendo un cuerpo espectacular. 7. Daniela Luján ¿Cómo olvidar a esta hermosa chica protagonista de la telenovela Luz Clarita, quien más tarde saltó a la fama tras su increíble participación al lado de Martín Rica, en el melodrama El Diario de Daniela, mismo que fue reproducido en diversos países? 6. Anahi Dulce, tierna, inocente, alegre, extrovertida, en fin, un sinnúmero de palabras son las que podrían descubrir a esta pequeña, quien ahora se ha convertido en una verdadera mujer, misma que recientemente contrajo nupcias con un importante político mexicano. Su carrera profesional se ha visto destacada por sus facetas como cantante, actriz, compositora y empresaria. Todo un estuche de monerías. 5. Charlene No cabe duda que una de las personas que, sin importar los años que pasen, sigue luciendo su hermoso rostro de niña. Es la inigualable Charlene quien ganó renombre tras su protagónico en el largometraje Elisa antes del fin del mundo. Indudablemente, esta guapa jovencita forma parte de una de las mujeres más bellas y sexys del espectáculo. 4. Ludwika Paletta Caracterizada por sus hermosos y lindos ojos azules, esta atractiva mujer empezó su carrera artística a muy temprana edad, conquistando el corazón de grandes y pequeños entre novelas como Carrezo de las Américas y El Abuelo y Yo. 3. Daniela Aedo No cabe duda que este es uno de los rostros más difíciles de olvidar cuando hablamos de estrellas infantiles, pues ¿quién no recuerda a la dulce, tierna y traviesa Carita de Ángel? Luego de su inolvidable protagónico y pequeñas participaciones en otros espacios televisivos, Daniela Aedo, quien ya tiene 20 años de edad, actualmente se encuentra dedicada a la música y estudios universitarios. 2. Dulce María ¿Quién iba a creer que esa tímida niña iniciada en el programa de televisión Plaza Sésamo iba a terminar siendo una extrovertida mujer, quien durante toda su carrera artística se ha caracterizado por su increíble interpretación de personajes irreverentes y claros, por ser una de las personalidades más sensuales de la televisión chica? 1. Lucero Talentosa como actriz, conductora y cantante, esta multifacética mujer de linda y contagiosa sonrisa inició su carrera artística a los 10 años de edad en el programa infantil Chiquilladas, para después abrirse paso en el mundo de la pantalla grande, al lado de estrellas de la talla de Luis Miguel, también conocida como la novia de América. Lucero es considerada uno de los rostros más bellos de México. ¿Qué te pareció la increíble transformación de quienes un día fueron las figuras más tiernas de la pantalla chica? Por favor, deja tu comentario. Gracias por ver este video. Chicos, no olviden seguirme en mis redes sociales y hazme saber qué otros temas quieren ver en el canal. En todas ellas me encuentran como Ey, ¿Qué pasa Jack? Esto ha sido todo por hoy, suscríbete, dale like y también compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video de Ey, ¿Qué pasa Jack? Ey, ¿Qué pasa Jack?